¿Qué es la Secretaría de Ambiente? Y empezar a trabajar de cara a los vecinos, tener un acercamiento más con la problemática del barrio y poder escuchar a los vecinos, digamos, trabajar de manera más cercana a los barrios. Nosotros estamos proponiendo un segundo encuentro que lo vamos a realizar el día de mañana en el barrio Matadero, a partir de las 8. Y por otro lado, bueno, ya tuvimos una primera experiencia que fue en el barrio Malvinas, que la hicimos hace aproximadamente 15 días atrás, donde, bueno, la propuesta que llevamos es desembarcar con todo el equipo de la Secretaría de Ambiente a la Junta Vecinal, al edificio de la Junta Vecinal, y hacer una jornada de trabajo con todo el equipo desde la Junta Vecinal. Nosotros, además de, bueno, de la gente de la Junta, tratamos de sumar vecinos y tratamos de sumar actores que estén trabajando en el barrio, en el barrio Malvinas, trabajamos en conjunto con diferentes escuelas que están en el barrio, y también con los agentes de terreno que dependen de salud de provincia, que ellos también, digamos, conocen más la problemática de los barrios, entonces nos permiten tener también un acercamiento más a los vecinos desde otro punto de vista. La idea es una jornada donde, bueno, que los vecinos también conozcan cuáles son los trabajos que se realizan desde la Secretaría de Ambiente, todo lo que tiene que ver con el área de espacios verdes, el área de recolección de residuos, el área de educación y comunicación, el área técnica que tenemos en ambiente. También va a participar personal de la planta de tratamiento de residuos, que van a contar cómo se trabaja desde ese lugar. Bueno, es generar un ámbito donde se conozca por un lado el barrio, y para, digamos, que nos da la posibilidad nosotros de conocer el barrio, pero también a los vecinos de conocer cuáles son los trabajos de la Secretaría. Básicamente, nosotros apostamos a poder trabajar más en contacto con los vecinos, que, bueno, que es a través también de las juntas vecinales. Sí, digamos, cada barrio tiene una problemática distinta, por eso nosotros trabajamos en principio, en conjunto con la junta vecinal y con algunos vecinos para que nos vayan contando algunas cuestiones puntuales. Nosotros, digamos, trabajamos, este programa es llegar un día, y trabajar toda una jornada, que en general una sola jornada muchas veces es poco tiempo, pero sí nos abre la puerta del barrio para poder seguir trabajando en el barrio vinculados a las juntas vecinales. En el caso del barrio Matadero, una problemática que tenemos es el tema del arroyo Esquel, donde, bueno, nosotros proponemos hacer jornadas de educación y comunicación para que los vecinos adopten otro tipo de actitud frente al arroyo, que no sea utilizado como un basurero clandestino. Y después, bueno, se han planteado diferentes temas, hay algunos sectores con los bosques comunales que tenemos que empezar a trabajar en ese barrio, donde hay algunos vecinos que nos han hecho denuncias sobre cortas clandestinas, sobre usurpaciones de terreno, pero después hay otras cuestiones que tienen que ver con el embellecimiento de los espacios públicos, trabajar también con los diferentes vecinos mejorando el arbolado, bueno, nada, tratando de aportar desde la Secretaría de Ambiente todo lo que ayude a progresar al barrio y que pueda sumar un poquito más también para las juntas vecinales. Mirá, nosotros trabajamos en base a una ordenanza que indica que todos los terrenos baldíos que hay en la ciudad se tienen que encontrar en buenas condiciones sanitarias. Por un lado, no tienen que estar libres de basura y por otro lado, tienen que tratar de mantener el pasto corto, digamos, para que no sea un foco de infección que puedan proliferar roedores. En la ciudad tenemos tres niveles que nosotros tratamos de manejar, que es el nivel privado y el nivel institucional. El nivel institucional generalmente también nos trae muchos problemas porque no todas las instituciones mantienen sus previos de la misma manera y en el caso de los privados nosotros los notificamos. Notificamos a todo el mundo sobre el cumplimiento de la ordenanza. En el caso de que la ordenanza no sea cumplida, nosotros hacemos un acta de infracción que es elevada al Tribunal de Faltas y a su vez es elevada también a la justicia provincial para que nos dé una orden de allanamiento para nosotros poder realizar la limpieza del terreno. Una vez que tenemos la limpieza del terreno, la orden de allanamiento se realiza la limpieza del terreno y eso se le cobra al propietario que se le suma, digamos, a los impuestos inmobiliarios del terreno. Esa es la forma que tenemos nosotros de trabajar con respecto a esta problemática. En particular este año, sabiendo cómo fue la temporada anterior, lo que hicimos fue sacar notificaciones de manera masiva a todos los terrenos que nosotros habíamos detectado que no estaban en condiciones para que sepan de antemano que la municipalidad va a estar trabajando y viendo este problema y que no se sorprendan si en algún momento llega algún inspector municipal a hacerle un acta de infracción por no tener el terreno en condiciones.